Con un acto simbólico Este día la Municipalidad de San Francisco Menéndez aperturó el nuevo Palacio Municipal con el cual se pretende brindar un mejor servicio a la población Gracias a Dios pues ahora estamos dando inicio acá a darle ya la función para la que fue construido que es para atender a la población y pues primeramente Dios que ya la gente vaya viniendo acá a estas instalaciones Los habitantes del municipio llegaron desde muy temprano para realizar sus trámites en la comuna y dieron el visto bueno a las nuevas y amplias instalaciones Está muy excelente, gracias a Dios que Dios hizo esto y ahora nos sentimos felices de estar aquí en este lugar para empezar a recoger nuestros papeles que nosotros queremos sacar Para mí pues está bien porque digamos ahora es un local bonito donde se ve que cada uno más este ordenado y bueno, no que sé que los impuestos siempre van a estar más, que ya están más caros El Edil mostró satisfacción al ver la alegría de los habitantes al poder realizar sus trámites en una nueva infraestructura la cual brinda varias comodidades a los usuarios La verdad es que es una alegría ser parte de esto porque déjame decirte que esta es la primera obra esta es la primera infraestructura moderna en el municipio de San Francisco Menéndez entonces para mí es un orgullo, es una alegría de poder ser nosotros como Consejo Municipal que le dimos este gran proyecto a San Francisco Menéndez ya que realmente se lo merecían El alcalde Adin Cetino asegura que este proyecto ronda el millón de dólares además afirmó que en los próximos días se estará llevando a cabo la inauguración del Tiangue Municipal con imágenes de Ernesto Holguera Jonathan Oriana, Informativo 16 6 6 7 8 Gracias.